Gracias, Dale y de la Cultura, todos los lunes Víctor Felipe Piz nos dice además cómo cuidar nuestro bolsillo, Víctor. Gracias, Pati Omar. Excelente lunes a todos. ¿Sabe qué es la portabilidad de nómina? Aquí se lo explico. Si usted recibe su salario por medio de una tarjeta bancaria, tiene el derecho de pedir que lo depositen en el banco de su preferencia. Hay tres razones por las que podría cambiarse de banco. Porque el banco donde le depositan le queda lejos, porque otros bancos ofrecen servicios adicionales como compra de tiempo aire, seguros, pago de impuestos o banca electrónica, o porque usted ya tiene un banco asignado y elige continuar con él. Si decide cambiarse de banco, es importante tener claro que hay dos cuentas involucradas. Una es la cuenta ordenante, que es la cuenta de nómina que abre a su nombre la empresa en la que elabora para que reciba su salario, pensiones o cualquier otro pago. Otra es la cuenta receptora, que es la que usted abre en el banco de su preferencia a la que se transferirán los recursos que le depositen en la cuenta ordenante. Para cambiarse de banco, verifique las siguientes opciones. Consulte con su empresa si puede depositar su sueldo en el banco que desea. Y si su empresa no tiene esa posibilidad, tendrá que acudir a cualquier sucursal del banco en el que le depositan su salario y pedir un formato de solicitud de transferencia. La reforma financiera ha promovido la competencia al facilitar la portabilidad de servicios entre instituciones, como la nómina, lo cual inhibe las prácticas anticompetitivas. Ya lo sabe, que le depositen su salario donde usted quiera. Si se quedó con ganas de conocer más información sobre este tema, lo invito a consultar www.conducef.gov.mx.